Y continuamos con los grandes eventos, los grandes eventos, por primera vez en Cébaco, en Cébaco. Estéreo Cigualcoal te presenta, desde Oaxaca, México, Miramar en Concierto. Este sábado 16 de febrero, conmemorando el mes del amor y la amistad, venga a celebrarlo con el grupo romántico, que ha tenido más historia, otro grupo más internacional en Cébaco. Y los base eventos llega, el tremendo reventón, al mejor estilo de la máquina de sonido, Discomóvil Nova, con stand de DJ y animadores. Recuerda, Miramar en vivo, sábado 16 de febrero, Cébaco, local John Long, hora 8 de la noche, entrada general 120 Córdobas. Patrocinan Compañía Cervecera de Nicaragua, Alcaldía de Cébaco. Ingrata.